El domingo 29 de agosto se llevará a cabo la cicletada del mes de la juventud organizada por INJU y que espera entregar una alternativa de esparcimiento al aire libre para todos aquellos jóvenes que durante la pandemia han debido realizar sus actividades de manera telemática. Para todos los jóvenes que quieran participar de ella mayores de 15 años y en paralelo también se va a desarrollar una feria de emprendedores jóvenes con 18 stands exclusivos de jóvenes productores de la región quienes nos van a poder acompañar ese día complementando esta actividad, esta cicletada juvenil. Así que los dejamos cordialmente invitados para que nos puedan acompañar en esta primera actividad masiva pero que también tiene un objetivo esencial que es poder contribuir a la salud física y mental de nuestros jóvenes así como también a recuperar en parte la economía que ha sido afectada a producto de la pandemia. Cicletada y Feria de Emprendedores que comenzará a las 11 de la mañana en la Plaza Niva al Pinto y tendrá una extensión de 5 kilómetros finalizando en el pabellón de la Araucanía lugar donde estará ubicada la feria de emprendimiento con hasta 18 stands con atención hasta las 2 de la tarde. Y la verdad es que este hito a nivel regional y comunal de la primera actividad masiva es un desafío muy importante para lo que se viene. Este año, lo que queda del año 2021 y el 2022 va a ir abriéndose a muchas actividades y esta es la primera. Hoy día tenemos una necesidad de salud mental y es su parte por los jóvenes. Los jóvenes han sido muy castigados en esta pandemia no solo por el tema de las clases virtuales que se han tenido que ir adecuando sino también por la incapacidad de sociabilizar. Ambas actividades están enfocadas en aportar a la salud física y mental de los jóvenes de la región pudiendo así participar en comunidad de una jornada de esparcimiento social. Bueno, para el gobierno regional a través de su corporación de desarrollo siempre coloca el pabellón Araucanía a disposición de las instituciones y especialmente lo que tiene que ver hoy día con este apoyo tanto al Instituto de la Juventud que está levantando esta importante iniciativa y también conjunto con la municipalidad el poder invitarlos el poder invitar a toda la juventud y a la ciudadanía de Temuco para esta actividad que solamente va a ser el día 29 pero también va a tener una expo de emprendimiento de jóvenes. Adicional a los stands de emprendimiento se habilitarán algunos para la entrega de preservativos obtención de clave única, orientación de tarjeta joven y asesoría en emprendimientos para todos aquellos que asistan a esta actividad cicletada en la que será obligación además contar con el pase de movilidad.